Punto 103 Esas palabras que te han herido en la oración, grábalas en tu memoria y recítalas pausadamente, muchas veces durante el día. Punto 110 Me has dicho alguna vez que pareces un reloj descompuesto, que suena a destiempo. Estás frío, seco y árido a la hora de tu oración y, en cambio, cuando menos era de esperar, en la calle, entre los afanes de cada día, en medio del barullo y al broto de la ciudad, o en la quietud laboriosa de tu trabajo profesional, te sorprendes orando. ¿Hares tiempo? Bueno, pero no desaproveches esas campanadas de tu reloj. El espíritu sopla donde quiere. Punto 265 Los hijos, ¿cómo procuran comportarse dignamente cuando están delante de sus padres? ¿Y los hijos de reyes, delante de su padre el rey, ¿cómo procuran guardar la virginidad de la realeza? ¿Y tú no sabes que estás siempre delante del gran rey, tu padre Dios? Punto 266 No tomes una decisión sin detenerte a considerar el asunto delante de Dios. Punto 267 Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado, y está como un padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. ¿Cuántas veces hemos hecho desarrugar el ceño de nuestros padres diciéndoles, después de una travesura, ya no lo haré más? Quizá aquel mismo día volvimos a caer de nuevo, y nuestro padre, con fingida dureza en la voz, la cara seria nos reprende, a la par que se enternece su corazón, conocedor de nuestra flaqueza, pensando, pobre chico, qué esfuerzos hace para portarse bien. Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos, de que Padre y muy Padre nuestro, es el Señor, que está junto a nosotros, y en los cielos. Punto 268 Acostúmbrate, a elevar tu corazón a Dios, en acción de gracias, muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, porque te han despreciado, porque no tienes lo que necesitas, o porque lo tienes, porque hizo tan hermosa a su madre, que es también madre tuya, porque creó el sol y la luna, y aquel animal, y aquella otra planta, porque hizo a aquel hombre elocuente, y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Punto 269 No seas tan ciego, o tan atolondrado, que dejes de meterte, dentro de cada sagrario, cuando divises los muros o torres, de las casas del Señor, Él te espera. No seas tan ciego, o tan atolondrado, que dejes de rezar, a María Inmaculada, una jaculatoria siquiera, cuando pases junto a los lugares, donde sabes, que se ofende a Cristo. Punto 270 ¿No te alegra, si has descubierto en tu camino habitual, por las calles de la urbe, otro sagrario? Punto 271 Decía un alma de oración En las intenciones, sea Jesús nuestro fin, en los afectos, nuestro amor, en la palabra, nuestro asunto, en las acciones, nuestro modelo. Punto 272 Emplea esas santas industrias humanas que te aconsejé para no perder la presencia de Dios, jaculatorias, actos de amor y desagravio, comuniones espirituales, miradas a la imagen de Nuestra Señora. Punto 273 Solo No estás solo. Te hacemos mucha compañía desde lejos. Además, asentado en tu alma en gracia el Espíritu Santo, Dios contigo, va dando tono sobrenatural a todos tus pensamientos, deseos y obras. Punto 274 Padre, me decía aquel muchachote, ¿qué habrá sido de él? Buen estudiante del acentado. Pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios, y me sorprendí por la calle encallado el cuerpo y soberbio por dentro, hijo de Dios. Le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia. Punto 275 No dudo de tu rectitud. Sé que obras en la presencia de Dios, pero hay un pero. Tus acciones las presencian o las pueden presenciar hombres que juzguen humanamente y es preciso darles buen ejemplo. Punto 276 Si te acostumbras siguiera una vez por semana a buscar la unión con María para ir a Jesús, verás cómo tienes más presencia de Dios. Punto 277 Me preguntas ¿Por qué esa cruz de paro? Y copio de una carta Al levantar la vista del microscopio la mirada va a tropezar con la cruz negra y vacía. Esta cruz sin crucificado es un símbolo tiene una significación que los demás no verán y el que cansado estaba a punto de abandonar la tarea vuelve a acercar los ojos ocular y sigue trabajando porque la cruz solitaria está pidiendo unas espaldas que carguen con ella. Punto 279 La gente tiene una visión plana pegada a la tierra de dos dimensiones. Cuando vivas vida sobrenatural obtendrás de Dios la tercera dimensión la altura y con ella el relieve el peso y el volumen. Punto 283 Distraerte Necesitas distraerte abriendo mucho tus ojos para que entren bien las imágenes de las cosas o cerrándolos casi por exigencia de tu miopía. Ciérralos del todo. Ten vida interior y verás con color y relieve insospechados las maravillas de un mundo mejor de un mundo nuevo y tratarás a Dios y conocerás tu miseria y te endiosarás con un endiosamiento que al acercarte a tu padre te hará más hermano de tus hermanos los hombres. Punto 302 Tu crucifijo Por cristiano debiera llevar siempre contigo tu crucifijo y ponerlo sobre tu mesa de trabajo y besarlo antes de darte al descanso y al despertar y cuando se revele contra tu alma el pobre cuerpo bésalo también. Punto 359 Pon un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor profesional y habrás santificado el trabajo. Punto 545 Vivid una particular comunión de los santos y cada uno sentirá a la hora de la lucha interior lo mismo que a la hora del trabajo profesional la alegría y la fuerza de no estar solo. Punto 772 Pregúntate muchas veces al día ¿Hago en este momento lo que debo hacer? Punto 778 Es cuestión de segundos Piensa antes de comenzar cualquier negocio ¿Qué quiere Dios de mí en este asunto? Y con la gracia divina hazlo. punto 815 ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento haz lo que debes y está en lo que haces punto 865 865 Niño ofrécele cada día hasta tus fragilidades punto 878 Niño bueno dile a Jesús muchas veces al día te amo te amo te amo punto 884 Estás lleno de miserias cada día las ves más claras pero no te asusten él sabe bien que no puedes dar más fruto tus caídas involuntarias caídas de niño hacen que tu padre Dios tenga más cuidado y que tu madre María no te suelte de su mano amorosa aprovechate y al cogerte el Señor a diario del suelo abrázale con todas tus fuerzas y pon tu cabeza miserable sobre su pecho abierto para que acaben de enloquecerte los latidos de su corazón amabilísimo punto 894 ¿Has presenciado el agradecimiento de los niños? Imítalos diciendo como ellos a Jesús ante lo favorable y ante lo adverso ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno! Esa frase bien sentida es camino de infancia que te llevará a la paz con peso y medida de risas y llanto y sin peso y medida de amor punto 895 el trabajo rinde tu cuerpo y no puedes hacer oración estás siempre en la presencia de tu padre si no le hablas mírale de cuando en cuando como un niño chiquitín y él te sonreirá punto 897 nuestra voluntad con la gracia es omnipotente delante de Dios así a la vista de tantas ofensas para el Señor si decimos a Jesús con voluntad eficaz al ir en el tranvía por ejemplo Dios mío querría hacer tantos actos de amor y desagravio como vueltas a cada rueda de este coche en aquel mismo instante delante de Jesús realmente le hemos amado y desagraviado según era nuestro deseo esta bobería no se sale de la infancia espiritual es el diálogo eterno entre el niño inocente y el padre chiflado por su hijo ¿cuánto me quieres? dilo y el pequeñín si la vea muchos millones punto 898 si tienes vida de infancia por ser niño haz de ser espiritualmente goloso acuérdate como los de tu edad de las cosas buenas que guarda tu madre y esto muchas veces al día es cuestión de segundos María Jesús el sagrario la comunión el amor el sufrimiento las ánimas benditas del purgatorio los que pelean el papa los sacerdotes los fieles tu alma las almas de los tuyos los ángeles custodios los pecadores abejas si no